Esto que es el cocurripo al estilo de la balanza Bueno yo bebe, bebe, más de cien cervezas Quiero fumar, ¿qué pasa el amanecer? Me preparé juntas en todo mi cuerpo Quiero ver el enfermo de la vida Quiero conocer y decirle de la cordura Quiero atacar la verdadera realidad Y no me importa ríe, si puedo en el intento morir Ven y si contento, ven y ya no regresas No me importa, cuánto que recibí Cuánto y más caricia, cómo estará No me importa, siento un amar con el Empecé a decir que en esta noche ¡Vaya a asesinarme! ¡Vaya a asesinarme! Lo que quiero es ser enseñantes Me quiero destruir, ahora es que pasas ¡Vaya a asesinarme! ¡Yo quiero ser el anarquista! ¡Vaya a asesinarme! ¡Vaya a asesinarme! ¡Vaya a asesinarme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!